Braco Alemán de pelo corto o Braco Alemán de pelo duro Si ustedes son amantes de la cacería tienen que prestar atención a estas dos magníficas razas Razas que están dentro del top 10 de las mejores del mundo Alemania probablemente tiene los mejores y más populares linajes Tenemos al pastor alemán Dobermann Rottweiler Con este tridente ya dominan el mundo Otras muy conocidas es el Gran Danés, Boxer, Perro Salchicha y Pinchers A cuanto perros de caza cuentan con varios de los mejores sabuesos como el sabueso de Hanover Y por supuesto nuestro protagonista el Braco Alemán El Braco Alemán no es un perro para tener encerrado Me atrevo a decir que su nivel de energía es comparable con el del belga Malinois Y ni hablar de su impulso de presa Es tan elevado llegando a cazar los otros animales de la granja como gallinas y patos A continuación estudiaremos las dos razas por separado Y al final ustedes podrán tomar la mejor decisión de cual elegir Antes de continuar es importante se suscriban al canal y disfruten del video El Braco Alemán de pelo corto se creó para suplir todos los requerimientos de los cazadores Y cuando digo todo es todo Como perro de muestra rastreando todo tipo de animales Perro cobrador o perdiguero recuperando las presas abatidas por el cazador Cazador de presas mayores como jabalíes En todas las etapas me explico desde localización hasta captura Puede ser utilizado en todo tipo de terrenos y climas Son muy resistentes con la capacidad de trabajar todo un día sin demostrar cansancio Son excelentes nadadores No titubea al momento de enfrentar animales más grandes que él En resumen Son trabajadores incansables y persistentes Pero no solo es un buen cazador Se desempeña muy bien en diferentes deportes cáninos como agilidad, obediencia, canicross Incluso en algunos países de Europa se utiliza como perro de trineo El Braco Alemán de pelo duro o pelo de alambre Prácticamente cumple con las mismas funciones del Braco Alemán de pelo corto La principal diferencia es su pelo de alambre Que funciona como una armadura Permitiéndole salir ileso en la vegetación llena de zarzas y espinas En sus inicios se utilizó como perro de muestra Pero rápidamente se convirtió en una raza versátil Preferida por cazadores alemanes y en muchos otros países del mundo Actividades como localizar y señalar animales de montaña Caza de zorros Rastrear y localizar animales heridos o muertos después del disparo Otra labor que puede desempeñar el Braco de pelo duro Es como guardián de la familia y propiedades Como dato extra Todos los ejemplares nacidos en Alemania Deben cumplir con evaluaciones físicas y de caza Antes de ser elegibles para la reproducción Algo que no ocurre con otras razas En resumen es un cazador 4x4 La historia del Braco Alemán de pelo corto es muy interesante Los cazadores alemanes estaban cansados de utilizar un perro diferente para cada tipo de caza Se reunieron y decidieron crear una nueva raza acorde a sus necesidades Iniciando así un proceso de cría riguroso en busca del perro de caza perfecto Alemania está rodeado de países que cuentan con diferentes razas de perros de muestra Perros que se utilizaron para la creación del nuevo espécimen Lográndolo inimaginable Un perro que puede hacer de todo Un éxito tan rotundo que se mantiene en la actualidad No por nada se encuentra entre las razas más competitivas del planeta No se tiene certeza de qué razas se utilizaron Probablemente antiguo Braco Español Pointer Inglés Braco Italiano Sabueso Francés Y hasta Plonhaun La creación del Braco de pelo duro fue más sencilla Ya que utilizaron como base al Braco Alemán de pelo corto con otras razas Antes de continuar es importante aclarar que estamos hablando de dos razas independientes No son tipo ni variedades Los criadores de Braco de pelo duro buscaban un perro resistente a las inclemencias del clima y terreno También que pudiera trabajar hombro a hombro con su manejador Principalmente eso También que su mantenimiento fuera muy sencillo Entre las razas utilizadas fuera del Braco de pelo corto Estaba el Pudel Pointer y Grifones Que se caracterizan por su pelo de alambre Como les comenté al inicio del video El Braco Alemán de pelo corto se caracteriza por su energía desbordada Si usted no es un cazador o deportista Cumplir con los requerimientos de la raza será muy difícil A cuanto su temperamento son perros nobles y entregados a su dueño Es obediente y no tiene problema en someterse a la autoridad En resumen es muy buen perro con todos los miembros de la familia Pero requiere de bastante actividad física De lo contrario cazará a los demás integrantes del hogar Conductas como destrucción y finalmente agresión El Braco Alemán de pelo duro es un poco más calmado Pero de igual manera necesita de actividad física diariamente Son equilibrados No son temerosos ni agresivos con los miembros del hogar No ocurre lo mismo con extraños Siempre está preparado para proteger a su amo Es importante socializarlos desde cachorros Otra diferencia con el Braco de pelo corto es su terquedad A pesar de ser tan inteligente Algunas veces es voluntarioso y se le dificulta obedecer El Braco Alemán de pelo corto mide aproximadamente 66 centímetros y pesa 32 kilogramos Son perros de figura elegante Su peso es proporcional a su tamaño El Braco Alemán de pelo duro mide 68 centímetros y pesa 34 kilogramos Su apariencia es algo similar a un schnauzer gigante Su pelo requiere algo más de mantenimiento que el Braco de pelo corto En conclusión, cualquiera de las dos razas cumplirá a cabalidad con su función que es versatilidad en la caza Como perro de compañía prefiero un Braco de pelo corto Es más fácil de adquirir, no requiere mantenimiento y me ayuda a mantenerme activo Déjame en los comentarios cuál prefieren ustedes Nos vemos en el próximo video Cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!